Hola, me llamo Gaterina Donchinka y me gustaría invitaros a compartir conmigo el viaje al País Musical. Viendo que los tiempos han cambiado y que los niños ya están muy familiarizados con la música de hoy día, he creado un proyecto que ahora mismo les presento, que es este libro, El viaje al País Musical, donde el niño puede aprender de una manera divertida e intuitiva con la música, que seguro que les sorprenderá. Este viaje consiste en un libro que está pensado para que aprendan a tocar, cantar y escribir las siete notas de la escala, a través de la música actual. Incluye diez partituras de canciones y un soporte auditivo. Cada canción está dedicada a una nota de la escala. Además, para una mejor profundización del aprendizaje, el libro también contiene ejercicios. Las partituras están para que el profesor acompañe al alumno mientras éste canta y o toca. También para que el alumno coloree el dibujo de la partitura y se vaya familiarizando visualmente con la grafía musical. Los ejercicios sirven para aprender a escribir y dibujar las notas. Esas tienen los colores del arcoíris para que las retengan más rápidamente. Se enseñan en castellano e inglés. Además, pueden aprender, entre otras cosas, a llevar el pulso, la afinación de las notas y la triada mayor, diferentes velocidades, los modos mayor y menor, los números, nombres de los planetas, los colores primarios y mucho más. Con el soporte auditivo, el alumno aprende la letra de las canciones, las notas que tiene que tocar, a llevar el pulso a través del movimiento e improvisar. Los audios están creados a partir de las bases de la armonía para que el alumno vaya desarrollando un sentido musical. Para una mayor información, el libro contiene una explicación más detallada. Este libro sirve para cualquier instrumento, no solo los de la plantilla que incluye. Si queréis saber algo más sobre mis trabajos, os podéis comunicar conmigo a través de mi página web o mi correo electrónico. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.